Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra cita diaria con la actualidad local en directo. Conectamos ahora sí en una jornada en la que supone el comienzo del fin y el comienzo de un principio. Comenzamos el camino hacia el final del mes de noviembre, es 28 ya que da sus últimos coletazos y el inicio de una nueva semana en la que tenemos muchas cuestiones interesantes, muchas historias y también muchas noticias que contar. Dos plenos, hoy pleno sesión de control de acción de gobierno, mañana sesión resolutiva, también una jornada, una semana en la que habrá elecciones sindicales en la ciudad autónoma. De hecho, conectaremos hoy con una rueda de prensa en la que Comisiones Obreras, uno de los tres sindicatos que concurren a estos comicios, presentará su candidatura. También una semana en la que se inicia hoy la quinta semana de la discapacidad y la accesibilidad universal. Hablaremos en este conectados de hoy de la discapacidad en Ceuta según las asociaciones del tercer sector. Y celebraremos con el Colegio de Farmacéuticos de Ceuta la festividad de su patrona, que es el Día de la Inmaculada, pero se ha adelantado unos días. Y aprovecharemos para conocer cómo está el sector en la ciudad y también el suministro y abastecimiento de medicamentos. Conectamos con el Salón de Plenos, donde, como decimos, se está desarrollando en esta jornada de hoy la sesión de control de acción de gobierno, correspondiente al mes de noviembre. Interviene el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Alejandro Ramírez. La movida urbana sostenible, el PEMUR, que recoge esa actualización y plasma con mayor detalle la propuesta de carril bici para la ciudad de Ceuta. Y el mismo, pues, incluye desde un diagnóstico de las resistentes, como ha dicho el caso de compañeros mínimas a día de hoy, una selección también de alternativas que se consideran más relevantes para la ciudad y la propuesta más idónea tras la comparación de todas ellas con los diferentes criterios, tanto técnicos, funcionales, de utilidad y accesibilidad. La primera de las alternativas, que es la que engloba una mayor longitud de kilómetros, es la que el gran eje ciclista de este oeste de Ceuta son un total de 10,55 kilómetros de longitud y pretende vertebrar las conexiones entre las barriadas de Benzú, Jardines de la Hípica, Job, San Amaro, con puntos relevantes o de interés de la ciudad, como el puerto, el centro propio de la ciudad, el centro comercial Parque Ceuta, permitiendo conexiones ciclistas a lo largo de este gran eje lineal. Estos dos tramos concretamente se centra en este primer proyecto, que lo que busca es unir las extensiones desde el este y oeste en las barriadas de Benzú y Santa Catalina, respectivamente. El de Santa Catalina tiene un trazado de 3,87 kilómetros y el de Benzú, que es la extensión este, la longitud son unos 5,95 kilómetros. Es decir, que todas estas vías están proyectadas de carácter bidireccional, de manera que permite el tránsito de dos ciclistas en la misma sección transversal. La segunda de las propuestas, que se incluyen, se denomina Ceuta Central. Esta es una construcción de una estructura de ciclista mallada de carriles, que busca la conexión entre barriadas más próximas, en este caso, al centro de la ciudad. El epicentro de todo ello es el Instituto de Educación Secundaria Puertas del Campo y aquí la red básica son de 5,74 kilómetros. Y recoge unos cuatro ejes, ¿no? El primero de ellos es el de Jardín Argentina de calle 44, que es el que está elaborado. El segundo es el ramal de Marina Española, con una longitud de unos 62 kilómetros. El tercero es un anillo interior, que es un ciclocalle desde Enrique el Navegante, Verdines Catena, Plaza de África y finaliza en Paseo de las Palmeras. Y el tercero es otro ciclocalle, ciclocalle los que van con chinchetas en el suelo, es decir, que no hace falta hacer ninguna actuación de obra, que también recoge Avenidas Áfricas, regulares, así hasta llegar a la Treniente General Mourler y Avenida España. Es decir, que todo esto ampliará hasta 7,34 kilómetros la bicicleta de la ciudad y, como he dicho, esta segunda fase permitirá... Así responde el consejero de Mediamente y Fomento, Alejandro Ramírez, empieza la interpelación presentada por MDC relativa a diferentes cuestiones sobre el carril bici en Ceuta. Y nos vamos ahora a la barriada de Jadú, una de las barriadas afectadas anoche por un nuevo apagón. En el Estar Radio, Ana Biazza, muy buenos días. Buenos días, Susana. Pues sí, una de las que ha sufrido ese corte de luz unos minutos antes de las nueve de la noche y lo más fastidioso es que es el tercero en pocas semanas, porque la tercera semana de octubre se sufrieron otros dos apagones en el Estar Radio de la ciudad por razones distintas, pero en cualquier caso, fastidio al fin y al cabo, como nos confirma el presidente de la Asociación de Vecinos de este barrio, de San José, Jadú, Frugui Mohamed. ¿Tenéis conocimiento de lo que ha ocurrido? ¿Os han pasado alguna información al respecto? De golpe por razo, se va la luz, no avisa ni con ningún comentario, ni por lo menos que lo ponga en la prensa o en el Facebook, 20.000 cosas para avisar, porque hay personas mayores que están solas que tenemos que cuidarlos nosotros. Por ejemplo, a mí me cogieron la casa de mi madre, mi madre tiene 95 años, pues tuve que andar con ella por lo menos más de una hora y pico hasta que vino la luz. Y esto es el pan de cada día, un día la luz, un día el agua y así vamos, yo no sé dónde vamos a llegar. ¿Cuál es el sentido de los vecinos teniendo en cuenta que, que sí, en las últimas fechas nos traen a Jadú incidentes en servicios básicos para todos? El problema de San José aquí muchísimos años, mira, yo ya llevo toda mi vida aquí, aquí no la han metido mano nunca, aquí hay muchos proyectos, muchos proyectos, pero aquí no la han metido mano, pero redes de San Amiro está fatal, que ya más de 100 años, según lo que me comentan a mí las personas son más mayores que yo. Las calles interiores igual con el agua, por todos los lados, por todos los lados. Aquí hay que meterle un proyecto, meterle mano y dejarlo en condiciones. Nos vamos a estar cada semana una vez luz, otra vez el agua, reventón aquí, reventón la calle, en todos los lados, en todos los lados de todos los callejones. Y ahora, entonces, esperemos en el invierno, esperemos que no pase nada, que no suceda otra vez que nos den sin agua ni luz. Esto me recuerda a mí que cuando éramos jóvenes íbamos a Castillo a jugar fútbol y estábamos en la ducha y se cortaba la luz, cada dos pontes. Y ahora no se corta allí, se corta aquí. Si tiene tela marinera, ¿eh? Lo están llevando al huerto con esta gente. Lo van a adelantar más que nosotros. Pues muchísimas gracias al presidente de la Asociación de Vecinos de San José Gadú. De sus palabras queda claro y meridiano cuál es el sentir de los vecinos del barrio después de, decíamos, Susana, ese tercer apagón en pocas semanas. Los dos anteriores fueron la tercera semana de octubre. De aquellos se atribuyeron a incidencias en la distribución de la energía. En esta ocasión el problema ha estado originado en la empresa generadora. Se cayó un grupo 11 minutos antes de las 9 de la mañana. 13 minutos después, a eso de las 9 y 2, se encendió otro grupo generador y se comunicó a la distribuidora que ya podía ir incluyendo las líneas que habían caído a consecuencia de la caída, a su vez, del grupo. Nos cuentan las fuentes consultadas por la televisión pública que unos minutos pasados, una hora y algo después de que se produjera el apagón, el servicio ya estaba totalmente restablecido. Lo que sigue sin conocerse es el porqué de la caída de ese grupo, el número 13 de la empresa Endesa. Y en resumida, a su cuenta, sea cual sea la causa y sea de quien sea la culpa, el malestar de los vecinos del Extra Radio es evidente porque son muchas incidencias ya las que registran en servicios básicos. Esta vez ha sido la luz, pero no hace mucho estábamos en este mismo espacio también como consecuencia de problemas en la red de agua. Pues muchísimas gracias, Ana. Seguimos en conexión con Línea Abierta para, bueno, pues, seguir conectando contigo cuando tengas más cuestiones de interés que contarnos. Son las 10 de la mañana y 10 minutos. A esta hora la conexión nos lleva a la Agencia Estatal de Meteorología a ver qué nos depara el tiempo en este lunes 27 de noviembre. Ahí tienen en pantalla, se trata de, bueno, pues una jornada de cielo despejado con algún intervalo de nubes en las primeras horas del día. Las temperaturas ascienden en la mínima hasta los 15 grados. La máxima continúa en torno a los 19. El viento sopla flojo de poniente. Aumentará esta tarde con alguna racha e intervalo fuerte. 11 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 27 de noviembre. Les decíamos hace unos instantes que íbamos a celebrar el Día de la Patrona de los Farmacéuticos, que es, bueno, pues la Inmaculada Concepción. Quedan unos días todavía, pero ya lo han celebrado este fin de semana. Mario de Miguel, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ceuta. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal ha ido esa fiesta? Pues nada, estupendamente, como siempre. Ya hace años, efectivamente, como tú dices, el día 8, nuestra Inmaculada, pero por temas organizativos siempre lo hacemos desde hace por lo menos 6 o 7 años, el último fin de semana de noviembre, que luego nos resulta más fácil la logística. Bueno, se han hecho varias actividades, comenzado con una misa y después ha habido también una fiesta en la que se han entregado varios reconocimientos. Sí, efectivamente. Siempre hacemos una misa en conmemoración de nuestra Inmaculada. Ahí recordamos a los compañeros que se nos han ido en este año y tienen siempre por nosotros un valor especial y especialmente sensible para nosotros. Y después, en la parte más institucional, sí que hemos dado este año el escudo de oro del colegio, que es nuestro máximo galardón a Carmen Recio Jaraba. Carmen es, ha sido directora técnica del Consejo, jefa de gabinete del Consejo General. Se ha tenido la más alta representación y responsabilidades dentro del mundo de la farmacia española al más alto nivel durante más de 30 años. Para nosotros ha tenido una especial significación, puesto que ella y su equipo, evidentemente, todos los conciertos de MUFACE, de ISFA a nivel nacional y, por supuesto, de INGESA también, pues finalmente son ellos los que lo negociaban y con los que teníamos el desarrollo de todo esto. Proyectos tan importantes como la receta electrónica simplemente, la receta electrónica interoperable, los vales electrónicos de estupefacientes. Muchos de todos los avances que hemos tenido en el sector, de una forma u otra, han pasado por Carmen. Y nosotros teníamos una deuda hacia ella, entonces hemos querido homenajearla en este acto delante de todos los compañeros. Eso ha sido por un lado. Por otro lado, también otra deuda de gratitud que teníamos eterna era con Antonio Ruiz, nuestro anterior presidente, que le ha estado más de 30 años prácticamente al frente del colegio y también ya hacía 40 años de colegiado y le hemos querido tener un reconocimiento hacia él especial. Y, por otro lado, siempre en este acto aprovechamos y damos a los nuevos colegiados su carnet de farmacéuticos de colegiados, que este año han sido unos 4 o 5, si no recuerdo mal. ¿Cuántos sonís en total? Estamos alrededor de 90. De 90 a 95 es lo que oscila. ¿Y farmacias? ¿Cuántas? En farmacias hay 24 oficinas de farmacias civiles, la farmacia militar y después la farmacia del hospital y otras farmacias privadas en otras clínicas. Eso es el sector. Además de eso, farmacéuticos tenemos en análisis, en agua, en administración, en enseñanza. Cada día hay muchos más compañeros farmacéuticos. O sea, que el sector está vivo y hay movimiento. ¿Está vivo? ¿Y en qué situación se encuentra el sector de Ceuta, María? Pues esencialmente, y por resumir, igual que en el resto del Estado. Tenemos esencialmente los mismos problemas que en cualquier otro punto de España. De los problemas, y que seguro que es un tema que va a surgir, es el tema de los desabastecimientos. Es un tema general. Bueno, eso ya en materia bellística es a nivel internacional. En verdad, en todos los sitios, en todos los países estamos teniendo problemas. En Europa, en Estados Unidos, en general, en todo el mundo. En gran parte es por la concentración en cuanto a los fabricantes. Ese es uno de los grandes problemas, tanto de materias primas como de algunos suministros. Sabéis que con la guerra de Ucrania, algunos de los temas muy básicos, como el propio aluminio, había déficit a nivel mundial. Entonces, al final, las cadenas de producción generaban problemas. Por un lado, o sea, que decirte que no es solo un tema español, y desde luego en Ceuta estamos igual que en cualquier otro sitio de la península. ¿Qué medicamentos, o cuáles son los medicamentos que tienen problemas? Van rotando y no es que haya una cosa fija. Es más, suele haber, hay varios escalones. Desde luego, la agencia española tiene un sistema de alerta. Cuando un laboratorio tiene algún problema, se lo comunica a la agencia. Entonces, esas son unas faltas comunicadas. Por otro lado, a nivel de nuestro sector, tanto lo que son las asociaciones de cooperativas, de distribuidores, tienen un sistema de alerta temprana. Y nosotros en la oficina de farmacia tenemos una herramienta, creo que muy interesante. Bueno, hay dos, hay dos realmente que vienen a paliar en parte este problema. Se llaman PharmaHelp y CISMED. CISMED son todos los pedidos que hacemos cada una de las farmacias de España, que alrededor de 20.000 farmacias hay, de las cuales 10.000 estamos adheridas. Comunicamos las faltas a los medicamentos. De nuestros pedidos diarios se comunica a un repositorio del consejo. Y este, a su vez, lo va, digamos, monitorizando diariamente para saber qué productos están con problemas de suministro. Es muchísimo más rápido que el propio ministerio. Y a su vez estos datos se le transmiten al ministerio para poder anticiparse antes posible. ¿Y cuántos medicamentos? La lista, no te sé decir la lista, pero puede haber cientos. Hay cientos de medicamentos que están siempre... En verano eran 800 y pico. ¿Ha crecido la lista? Se mantiene. Entran unos, salen otros. Es cierto que para la inmensa mayoría hay soluciones relativamente fáciles. Uno obliga simplemente al cambio por parte de la oficina de farmacia, que esos son los menos problemáticos. Otros sí obligan a que el paciente tenga que acudir a su médico a que le prescriba otro medicamento similar. De hecho, una de las reivindicaciones que en algunos casos se ha llevado a cabo del colectivo es que tuviésemos nosotros desde la oficina de farmacia algo más de flexibilidad para poder cambiar alguna forma farmacéutica. Comprimidos por cápsulas, cosas así, sobre. De hecho, ya se ha hecho cuando la crisis gorda de las amosicilinas, hace ya un año, se nos permitió el cambio de forma farmacéutica, bueno, pues precisamente para evitar ese trasiego de las personas. Creo que hay algún estudio por ahí que un farmacéutico dedica alrededor de siete horas a la semana dedicado a este tema, a poder encontrar soluciones. A lo mejor el medicamento no lo hay en Ceuta, pero no lo puede suministrar Sevilla. Bueno, pues estamos buscando continuamente. Además de eso, hay otra herramienta que se llama PharmaHelp, de tal forma que nosotros en nuestras farmacias comunicamos. Alguien tiene tal que lo necesita el paciente y todas las farmacias estamos informadas y lo sabemos. Eso evita el rosario a las personas. Es una cosa que ya te he dicho en alguna otra ocasión. Cuando alguien necesita un medicamento en su farmacia de confianza, la que vaya habitualmente, diga, puedes preguntar si algún compañero lo tiene. Claro, para no ir a las 24. Entonces le ahorramos comodidad y si lo hay, lo podrá tener en cualquier otra ocasión. Claro, pero hay algunos medicamentos que no lo hay en ninguna por esa lista de medicamentos con problemas de suministro. ¿Hay alguno que, bueno, pues esté causando una problemática, entre comillas, grave porque sea más difícil su sustitución? Afortunadamente, te repetía antes, como quiera que haya alternativas terapéuticas, aunque no sea la misma marca, evidentemente es un engorro y eso es así para el paciente que tenga que volver a ir a su médico, para el propio médico que tenga que volver a dedicarle una revisión a ese paciente, a buscarle otra alternativa. Porque es que además sí que existe muchas veces una descoordinación y al médico no le llega la información de la falta de suministro con la inmediatez que la tenemos en la oficina de farmacia. Ahí ese es un punto de mejora que tenemos que intentar hacer que esa información sea más fluida y que al final le ahorramos trabajo al médico, paseos al paciente. Efectivamente, ahí podemos mejorar todavía. ¿Y cómo va funcionando la receta electrónica aquí en Ceuta? La receta electrónica, precisamente el día de la Inmaculada, por la mañana tuvimos una caída nacional. Digo, bueno, empezamos bien celebrando nuestra patrona. Sin embargo, luego se arregló, fueron fallos puntuales de conexión, que efectivamente es igualmente un engorro, porque al paciente que viene en ese momento se cae la red, se cae el sistema informático, puede ser cualquiera de los agentes puede tener problemas, puede ser el propio suministrador del acceso a internet, pueden ser los servidores de ingesas, como fue uno gordo que hubo una actualización del sistema hace relativamente poco, pero son cosas que se van solucionando y solventando cada día mejor. Por ejemplo, tuvimos una crisis hace un par de semanas, aunque sí fue una avería un poco más grande, que hubo que volver a la receta papel durante un día aproximadamente en algunos centros de salud, pero enseguida se solventó. Sí, está mejorando también la receta electrónica interoperable a nivel nacional, que efectivamente, y eso es más en tiempos de verano, que cuando hay más movilidad de la población, efectivamente llegamos a farmacias de otras comunidades y viceversa, y a veces tenemos problemas. No obstante, en cada mes, en nuestras comisiones de seguimiento de ingesas, son miles las prescripciones que se hacen de ida y vuelta, de ceutíes, fuera, en península y viceversa. O sea, que el sistema funciona, es sólido y es robusto. Yo recuerdo que había quejas de que este sistema no permitía adquirir o a la farmacia suministrar más de un medicamento por compra. No sé si sigue llevándose de esta manera, porque no en toda España funciona así. Bueno, esencialmente funciona igual en toda España. Hay medicamentos que por su propia naturaleza, algunos antibióticos inyectables, antibióticos orales, que sí, ya en la propia pauta posológica, permite dispensar varios al mismo día. Los tratamientos de continuidad, que a veces sí que efectivamente el médico prescribe dos líneas, en Ceuta no nos lo autorizan a la dispensación doble ese día. No nos lo permite el sistema y efectivamente se tiene que solucionar como que venga usted hoy y venga usted mañana. Es un poco absurdo, pero en fin, así lo tenemos. De todas formas, yo creo que son cosas anecdóticas y que el grueso podemos decir y afirmar con rotundidad que está funcionando bien y que las caídas que hay del sistema son poquitas. Esto nos lleva, si quieres, a otro tema que es la receta electrónica europea, que es otro tema que estaremos en Candelero y que nosotros como colegio nos hemos ya adaptado y preparado como la mayoría de las comunidades ya de España. Entonces, la idea es que un paciente español pueda, previo comunicación a su centro de salud, cuando vaya a Europa, en las farmacias que le atiendan, con una receta electrónica europea, con la misma tarjeta nuestra, sí que tiene que identificarse además con un pasaporte, con un DNI, con algún otro documento. Eso, porque muchas tarjetas ni siquiera de otras comunidades o de otros países no traen ni siquiera fotos, no hay forma de, bueno, para comprobar simplemente la titularidad. Entonces, esa persona puede retirar la medicación en otro país, apaga y luego cuando vuelva a su país puede reclamar el gasto. Y viceversa, claro, por supuesto, extranjeros que puedan venir a España. España. Esto, el proyecto es muy ambicioso, todavía está un poco empezando, son varios países ya los que están plenamente integrados, España está en todas las comunidades, me parece que faltaba Asturias, creo recordar, pero no estoy muy seguro, alguna comunidad y alguna de las islas, pero en general todos los sistemas de todas las comunidades están preparados y después a nivel países está Finlandia, está Polonia, algún país del Báltico y otros muchos ya están en proyectos. Pero es que, por ejemplo, países tan grandes y, digamos, ni más adelantados que nosotros en muchos aspectos, como Francia, la receta electrónica del sistema público es algo que está muy, muy incipiente. Luego, para ello, pensar en una receta electrónica europea lo tienen todavía mucho más lejos que nosotros. O sea, que en España, en este punto concreto, sí que podemos presumir de que estamos muy avanzados. Y ya para finalizar, Mario, ¿cuáles serían los principales retos a los que se enfrentan los farmacéuticos de Ceuta, retos de futuro? Bueno, como cosas concretas, creo que, bueno, y con la nueva consejera que tuvo la amabilidad de venir con nosotros a nuestra patrona, sí que queremos implementar y mejorar la parte social de la farmacia. Es algo que, bueno, en muchos sitios está funcionando, desde convertirnos en puntos violetas o soledad no deseada, poder ayudar a los pacientes con un sistema que se llama los SPD, Sistema Personalizado de Dosificación, que es para, en general para todo el mundo, pero es facilitarle ya unos blister grandes a los pacientes donde vienen todos los comprimidos, todas las pastillas que se tengan que tomar. Entonces, es muy cómodo para un cuidador, para una persona que necesite ayuda o que no tenga la capacidad de poder discernir cuál es su medicación. Para todos estos temas y en muchos sitios se está produciendo, en las comunidades, se está produciendo alguna colaboración. Esos son temas que queremos explorar con la consejería. ¿Y qué le ha dicho la consejera? La consejera sabe que tiene esa parte social, está encantada de, bueno, está abierta a que hablemos de cualquier cosa. A nivel de ingesa, también está funcionando en muchas comunidades lo que se llama la distribución, la dispensación colaborativa. Y es que pacientes que tienen que ir a la farmacia del hospital, en vez de ir allí, sin que haya ningún incremento de precios para el sistema, ni para ingesa, ni para nadie, puedan recoger sus medicamentos en su farmacia de proximidad. Es un tema que hemos empezado a hablar en alguna ocasión con ingesa y que no hemos llegado todavía a ponerlo en marcha y no sé si algún día seremos capaces. Para mí me parece que sería muy cómodo para la ciudadanía y que los pacientes que tuviesen iba a ser mucho más cómodo para ellos. ¿Cuál es la respuesta en este sentido de la administración de la ingesa? Bueno, pues que son temas nuevos que tienen que estudiar, tienen que verlos, en fin, todos los temas tienen connotaciones luego legales y hay que estudiarlo, hay que llevarlo y todos estamos devorados un poco por el día a día. ¿No ha sido una respuesta tan receptiva como la de la consejería? No, este es un tema que llevábamos tratando un poco más tiempo y sí que hay buena voluntad, pero no hemos sido capaces todavía de ponerlo en marcha. Ojalá podamos en el próximo año. Pues ojalá que así sea. Mario de Miguel, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ceuta. Muchísimas gracias. Felicidades a todo el colectivo, felicidades adelantadas de cara a esa festividad de la patrona y seguimos en conexión para estas y otras cuestiones de interés. Muchas gracias. Gracias a usted. Son las 10 de la mañana y 26 minutos de este lunes, 27 de noviembre, el lunes después, el lunes posterior a la celebración en los supermercados de Ceuta de la gran recogida del Banco de Alimentos que han estado recibiendo, los voluntarios, 50 voluntarios, recibiendo durante todo el fin de semana la solidaridad de los Ceutíes. Todavía no se puede decir una cifra concreta del resultado obtenido porque además faltan también contabilizar todas las donaciones que se han hecho vía Bizum, pero una primera estimación que hacía el presidente del Banco de Alimentos es de 50 toneladas de alimentos. Así que felicidades a todos los Ceutíes que han hecho posible esta recaudación. Vamos a escuchar al presidente del Banco de Alimentos, Pedro Mariscal. Y darle las gracias al pueblo de Ceuta, porque sin el pueblo de Ceuta no hubiéramos llegado a lo que estamos llegando, a llegar a este momento que es el momento culme de la gran recogida, que después de dos años que hemos tenido un escalímetro que iba bajando y este año ha pegado un subidón yo creo que del doble de los dos últimos años. Bueno, esto es todavía sin saber exactamente la recogida total porque en un principio aquí en lo que estamos viendo en todo esto de aquí que estamos viendo una cantidad de mercancía que se ha recogido en los supermercados quitando esto, que esto viene a sumar aproximadamente en total unos 50.000 kilos no quiero ni kilo más ni kilo menos, doy números redondos, que no van a ser números redondos, por supuesto. Y después nos falta todavía por saber el dinero de Vision, dinero de cuenta corriente, dinero de línea de caja, dinero de la gente que ha participado dentro de lo que es la campaña con nosotros y el trabajo que han hecho. Y el trabajo que hace siempre el Banco de Alimentos, desde aquí nuestra enhorabuena. Son las 10 y 29, nos vamos ahora hasta la estación del ferrocarril que va a acoger esta tarde. Ana Villaza, muy buenas de nuevo. Bueno, pues unas jornadas de formación sobre las nuevas violencias de género. Muy buenos días. Buenos días de nuevo. Pues sí, no hay que olvidar que estamos en el, podríamos decir, el mes morado. El día 25, el sábado, se celebrará ese Día Internacional contra la Violencia de Género, contra la violencia machista. Y han sido muchas las actividades a lo largo de todo noviembre que hemos atendido por ese motivo. No han terminado de celebrarse. Como decía Susana, la de esta tarde es prueba de una de ellas. Organiza la Asociación Mujeres Progresistas. Nos acompaña su cara más invisible, Maruchi Miaja, y está con nosotros también la educadora social, Uncultum Sordo. ¿De qué se trata la actividad de esta tarde, Maruchi? Buenos días. Buenos días, pues de las nuevas formas de violencia de género. Que, como eran pocas, todavía tenemos más. Estamos con que no somos capaces de identificar algunas que vienen de muy antiguo. Y toca hablar de qué, Uncultum. Vamos a hablar de las nuevas formas de violencia de género, de cómo administran drogas, pinchazos, o cómo las echan, por ejemplo, en copas mientras uno está distraído o tomándose su copa de alcohol. Y sí que también vamos a hacer un juego de la hoca feminista, en la cual van a participar las personas que están invitadas. Y va a constar de como una hoca normal, pero es una hoca feminista. Va a estar dividida en cinco categorías, léxico, debate, verdadero o falso. Y vamos a hablar un poquito sobre las mujeres que han hecho historia. Van a tener casillas de preguntas que tienen que contestar. Y la verdad que es muy interesante. Se trata, entiendo, de poner en valor a la mujer que todavía a día de hoy no se conoce, a la vez que se señalan ese tipo de conductas machistas. Exactamente. También queremos exponer que hemos ido trabajando este mes de noviembre con los internos del centro penitenciario y los usuarios del SETI vamos a exponer todas las pancartas que han ido haciendo para este día. Y también una canción que es muy reivindicativa de un chico del centro penitenciario que ha escrito y que queremos también ponerla en estas jornadas. Maruchi, me gustaría conocer su reflexión respecto de los datos que hablan de lo poco que se avanza todavía en este asunto que nos ocupa. Esta mañana me he despertado con una noticia terrible. Un hombre ha matado a su pareja y a su hija. Es decir, hay violencia doméstica, violencia machista y vicaria. Entonces no se avanza. Además, las nuevas estadísticas te dicen que los chicos entre 16 y 21 años no reconocen la violencia de género. Y lo más penoso es que no lo reconocen las chicas. Es decir, que le cojan el teléfono y le miren con quién ha guasapeado. No es violencia de género para ellas. Que le cojan el correo y se metan en su correo para mirar con quién tienen relación online. Que le prohíban salir con ciertas amigas o salir sola con las amigas. O hablar con algún chico o compañero bien de clase o conocido. Todo eso no lo reconocen como una violencia de género. Entonces es una pena que vayamos hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Mencionaba el último caso de la representación más extrema de lo que es la violencia machista. Se dice además desde las instituciones que cada vez se denuncia más. Pero también es cierto que entre las asesinadas son muy pocas las que han denunciado previamente. Por lo tanto, le insisto en la pregunta. ¿La reflexión cuál es? Porque se hacen esfuerzos. Se trabaja en jornadas. Se hacen muchos esfuerzos como el que Mujeres Progresistas va a llevar a cabo esta tarde para enseñar. ¿Qué estamos haciendo mal? A ver, mal no estamos haciendo nada. Lo que pasa es que la vida es así y los jóvenes no han vivido todo lo que hemos vivido las personas mayores. Y entonces hoy consideran normal algo que nosotras ya sabemos que no lo es. Por otra parte, la concienciación es importantísima. Pero no solo concienciar a la persona que sufre la violencia de género, sino a su entorno, a sus amigos, a sus vecinos. Si tú oyes en tu casa que a una vecina la estás maltratando, llama al 016. No va a quedar huellas de tu llamada. Y vas a ayudar a una mujer quizás a que no sea asesinada o por lo menos a que no sea maltratada. Es muy importante. Una última cuestión. ¿Quiénes pueden venir? No sé si la cita es abierta para el público en general o ya está cerrada la asistencia y recuérdanos la hora. Es abierta a todo el público, quien quiera está invitado a venir, sea hoy a partir de las 4 de la tarde. Y que bienvenidos sea quien quiera. Pues ojalá os quedéis con poco espacio y sean muchas personas, por lo tanto, las que llenen la sala de este espacio en el que nos encontramos. A nuestra espalda está la estación de ferrocarril, Susana, para tratar en esta ocasión nuevas formas de violencia de género, como decíamos al inicio, en el marco de todas las actividades que se desarrollan en noviembre con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista, que fue el día 25 del sábado. La cita es a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias, Ana. Sí, nos quedamos también con ese mensaje que daba María Miaja. Con esa noticia que desayunábamos esta mañana, la policía investiga como un asesinato machista el de una joven de 25 años y su hija de 3. Se ha detenido a su expareja de 24 años como posible autor de este asesinato. 016 es el número donde hay que denunciar la violencia machista. Es gratuito y no deja rastro en el teléfono. 10 y 35. Continuamos con las portadas de esta jornada de lunes 27 de noviembre. Comenzamos con la portada de esta casa, Radio Televisión Ceuta RTVC.es, que destaca ese dato que le adelantamos hace unos instantes. El Banco de Alimentos agradece la colaboración de todos los UTIES en la gran recogida. La primera estimación es de 50.000 kilos de alimentos, 50 toneladas de alimentos los que se recogieron en la gran recogida durante este fin de semana. Cambiamos de portada y nos vamos ahora al faro de Ceuta. Los técnicos abogan por constituir una empresa municipal de limpieza pública. La ciudad ahorraría, según señala el faro, entre medio millón y 2.400.000 euros al año con la gestión directa del servicio. Una decisión que votará el Pleno en el mes de diciembre. La sociedad asumiría el actual convenio del sector y una parte de las plantillas actuales de Traxa, las Brigadas Verdes y Obimace. Y nos vamos ahora al pueblo de Ceuta, que destaca en la noticia de portada esa zambomba que se disfrutaba y que llenaba ayer el teatro auditorio del Rebellín. El Rebellín se viste de Navidad al son de Así canta Jerez con los Cánticos de la Tierra, una iniciativa del Centro del Mayor que hacía disfrutar a más de 500 personas en el Teatro Auditorio del Rebellín. Una agrupación que subió a las tablas a 32 artistas, un clásico de la Navidad ya a nivel nacional que van a llevar a cabo nada más y nada menos que 36 conciertos, 36 actuaciones en solo 5 semanas. Y vamos con la última portada que en este caso es la verdad de Ceuta. Ceuta sufre otro nuevo apagón en el campo exterior, se ha producido sobre las 9 menos 10 como nos contaba Ana Villaza de este domingo y ha tenido como consecuencia que muchos núcleos de población se hayan quedado sin luz, sobre todo en las zonas de la barriada de la Libertad, Jadú, El Morro, Zurrón o Benítez, entre muchas otras. Y nos vamos ahora con el Ceuta que sumaba este fin de semana la quinta jornada consecutiva sin perder. Empate a uno en el Palmar con el Atlético Sanluqueño. Eso sí, el resultado no dejó satisfechos a los Ceutíes ya que la igualada del conjunto local llegaba en el minuto 93 cuando el conjunto de JJ Romero ya pensaba en viajar de vuelta a la ciudad con los tres puntos. Ñito González fue el autor del tanto del conjunto Ceutí, del tanto del conjunto Caballa. Bueno, pues ahí veíamos el gol del conjunto local que llevaba las tablas al marcador en el tiempo descuento, minuto 93, con lo cual jarro de agua fría para el Ceuta. En cualquier caso sigue estando en la parte alta de la tabla, es séptimo clasificado con 23 puntos, los mismos que el sexto, que es el Algeciras, ya solo un punto del play-off de ascenso. Son las 10 y 38, hablamos ahora, nuestra parte dedicada a la tertulia, que va a ser una mesa que también se va a repetir en la quinta jornada, en la quinta semana de la discapacidad y la accesibilidad aquí en Ceuta, que va a arrancar esta tarde en el campus universitario y en la que, bueno, pues se va a abordar la discapacidad desde el punto de vista de las asociaciones del tercer sector que van a abordar este asunto, como decimos esta tarde, en una mesa específica. Saludamos a María Ángeles Jiménez, que es consultora de Recursos Humanos de Inserta Emple 11, muy buenas. Hola. También a Arantxa de Afueyo, de Cruz Blanca. Hola, buenos días. Y a Basilio García Copín, presidente de la CC. Muy buenas. Buenos días, encantado. Bueno, quiero saber cómo definiríais la situación de la discapacidad desde las asociaciones o desde las instituciones a las que representáis. Por ejemplo, cómo definiría la situación de la discapacidad de Ceuta, Cruz Blanca, Arantxa. A ver, nosotros estamos ahora mismo, además, en un punto muy importante porque de cara a la aplicación a las últimas legislaciones que ha habido en referencia al tema de discapacidad, estamos afrontando un reto muy importante para tener una atención en lo máximo, llegar a la máxima atención con la máxima calidad y, como siempre se dice, nuestra entidad y calidez para las personas que atendemos en nuestra entidad. Estamos ahora intentando poner en marcha el modelo de atención centrado en la persona. Es un cambio bastante importante, sobre todo de concepto de atención. Si es verdad que hasta ahora se ponía la base en una gran calidad en los servicios prestados, en las prestaciones, pero quizás nos hemos ido olvidando un poco de la persona con discapacidad en este caso. Con este nuevo modelo lo que se pretende es volver a ponerla precisamente en el centro de la atención. Se pretende que las personas que les atendemos, más que prestarles servicios, lo que tenemos que hacer es conocerles e intentar conocer sus gustos, sus preferencias, su historia de vida de cara a poder darles una continuidad, en este caso en un centro residencial. Lo que se intenta es poner en el máximo exponente los deseos de esa persona y entonces ya los servicios van encaminados realmente a sus gustos, a sus preferencias. Entonces el cambio realmente, una vez tienes organizado un centro residencial, es bastante grande. Cuando hablamos de que se nos ha olvidado poner el foco de atención en la persona con discapacidad, recordemos, y no hay que perder de vista, que en Ceuta hay 9.050, más concretamente 9.049 personas con discapacidad, es casi el 11% de la población. Discapacidad reconocida un 33% o más. Y cuando Arantxa dices, se ha perdido de vista o se ha dejado de poner el foco de atención en la persona con discapacidad, ¿te refieres a nivel general o te refieres a los centros residenciales? No, yo creo que me refiero a nivel general. De hecho, ya te digo que sí que hay una… Últimamente ha habido una gran legislación que intenta poner remedio a eso. Está recientemente, en junio del 2021, la modificación del Código Civil y Procesal para la capacidad que toca el tema de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, porque sí que se había visto que recaían las decisiones en los tutores y se declaraba incapacitada una persona y se disminuía la capacidad de decisión de la propia persona con discapacidad en aras a las decisiones que pudiera tomar su tutor en este caso. Entonces, ha habido, ya te digo, en varias… Sé que recientemente también ha habido una legislación en cuanto al derecho de accesibilidad. Entonces, te quiero decir que se ha visto que hay que ir abordando los diferentes campos de la persona con discapacidad, porque sí que es cierto que quizás eso habíamos perdido un poco. Yo creo que nos centramos mucho en las prestaciones, en los servicios, y ya te digo, intentando centrar mucho el modelo de atención en dar unos muy buenos servicios, una muy buena atención, que las prestaciones económicas, pues mira, que cada vez sean más elevadas, que vienen muy bien. Pero quizás, ya te digo, se había perdido un poco el norte en cuanto vamos a sentarnos y, a ver, estamos tratando con personas, estas personas, a pesar de tener una discapacidad, son personas con derechos, con deseos, con planes de futuro y hay que escucharlas y atenderles. Bueno, ahora sigamos hablando de esto y otras preguntas que nos surgen a raíz, pero vamos, de tu reflexión, pero vamos a conocer cuál es la situación de la discapacidad en Ceuta según ACF. Bien, nosotros entendemos en ACF que la recuperación de una persona con discapacidad psicosocial tiene, digamos, dos fases. Una fase sanitaria, una persona presenta unos síntomas y hay que hacer una interacción médica y psicológica, pero entendemos que la recuperación no culmina hasta que la persona no desarrolla un rol social y siendo el rol social más satisfactorio la actividad profesional. Entonces, allí nuestro papel en la discapacidad de Ceuta es preparar a las personas en habilidades sociales, comunicativas, la memoria, en motivación para el empleo, para que logren dar ese salto hacia la sociedad en el sentido de tener un proyecto de vida independiente. Entonces, nosotros lo que reclamamos es un clima de oportunidades para que esto ocurra. Tenemos experiencias de éxito y nos da la vida cada vez que vemos una persona de nuestro colectivo que consigue su papel en la sociedad y todo lo que ha dado autoestima y de salud conlleva. ¿Entienden que las personas con discapacidad no tienen oportunidades suficientes en Ceuta? ¿Habría que mejorar ahí en ese aspecto? Sí, bueno, cabe decir que como responsable de salud mental nuestra discapacidad se determina como psicosocial, o sea, tiene unas particularidades. Vamos a ver, la discapacidad psicosocial es la barrera que encuentra una persona con problemas de salud mental o con un desajuste en la función mental para realizar las operaciones necesarias en la vida diaria en una sociedad competitiva y exigente. Lo que pasa es que además en nuestro colectivo se une otra barrera, que es la percepción negativa que tiene o la imagen social negativa que tiene nuestro colectivo. Es lo que denominamos estigma. Y esta imagen dificulta o impide nuestra progresión social hasta situarnos en un plano de exclusión. Entonces, por lo menos en cuanto a discapacidad psicosocial sí faltan oportunidades. Quizás, no soy especialista en otro tipo de discapacidades, quizás, pero yo intuyo que también necesitan oportunidades. Lo único es que la barrera de una discapacidad física es evidente, pero muchas veces la barrera psicosocial no está a la vista. Y vamos a ver qué opina de esto, de oportunidades, sobre todo de oportunidades de empleo. María Ángeles Jiménez, que es consultora de Recursos Humanos de Inserta Empleo en ONCE. Muy buenas. Buenas, buenos días. Pues Inserta Empleo llegó aquí a Ceuta hace cinco años, no llegó hace mucho. Pero es verdad que en este tiempo hemos tenido casi 500 inserciones, se han formado con nosotros 500 personas y han formado parte de nuestro servicio 700 personas. Todavía queda mucho, mucho camino por recorrer, pero bueno, estamos en ello. Para eso estamos las entidades cada día luchando. Tenemos cohesión. Mira, hace poco hubo unas jornadas, por ejemplo, de orientación que organizó el CEPES y nos reunimos todos los técnicos. Y hemos formado grupos para trabajar unidos y queda mucho camino. Las empresas todavía quedan mucho camino, pero vamos poniendo nuestro granito de arena. Y mira, se van insertando personas que, al fin y al cabo, cuando una persona consigue su inserción laboral, consigue también calidad de vida. ¿En qué kilómetros estaríamos en ese camino que todavía queda mucho por andar, que mucho por hacer? De los 42 kilómetros, por ejemplo, que tiene un marco, ¿en qué kilómetros estaríamos? Yo creo que en el día todavía queda mucho camino y las empresas todavía hay que hacerle concienciarles de que las personas con discapacidad tenemos mucho talento. Decía Basilio que hacen falta oportunidades y que él entiende que, bueno, pues en ese caso la discapacidad que representa, que es la enfermedad mental, personas con enfermedad mental, entiende que ese estigma hace que las oportunidades sean menores. Entonces, ¿tienes la sensación de que…? Nosotros atendemos a todo tipo de discapacidad física, psicosocial… Integral y así, pero es más difícil emplear a personas con una discapacidad que con otra. ¿Hay ese tipo de estigma? Sí, existe ese estigma, pero para eso estamos, para romper esas barreras. Hace poco también tuvimos una jornada de inserta empleo aquí en Ceuta, en el que tuvimos encuentros con empresas y les estuvimos contando nuestros servicios, tuvimos casos de éxito en el que había todo tipo de perfiles y demás. A la hora de insertar, yo inserto a personas con discapacidad psicosocial, intelectual, física, orgánica, auditiva, visuales. Yo en mi servicio atiendo a todo tipo de personas y cada uno tenemos nuestras capacidades y nuestros talentos. Entonces, yo intento los perfiles ajustarlos a la oferta de empleo. ¿Y cómo va siendo el porcentaje de empresas que se han animado a…? Mira, ahora con la jornada ha habido empresas que se han animado a contratarnos a personas con discapacidad. Para eso hicimos la jornada y mira, tres empresas esta semana me han pedido a personas con discapacidad que antes no me habían pedido a ninguna persona con discapacidad y las ha contratado. Volvemos con Arantxa que ponía el foco en la persona con discapacidad más que en las prestaciones y en los servicios que se ofrecen desde la administración pública. ¿Cómo veis la relación de las administraciones públicas con las diferentes asociaciones que se dedican a trabajar en este tercer sector? Bueno, nosotros en concreto, lo que es en el centro residencial, tenemos plazas concertadas con el IMSERSO y plazas concertadas con la ciudad autónoma a través de la Consejería de Asuntos Sociales. Bueno, realmente las relaciones son buenas, te quiero decir. Si es verdad que Ceuta tiene la peculiaridad de que es una ciudad pequeña, sí que tenemos la suerte de poder acceder de forma muy directa con las personas responsables. Entonces, bueno, yo tengo que decir que en ese aspecto considero que está bien. Con la administración en general, lo que te decía, sí es cierto que ahora hay que realizar ciertos cambios mentales y estructurales de todos. Sí que entiendo que muchas veces el tercer sector nos vemos un poco abocados a ajustes presupuestarios. Cierto es, vamos a ser claros, que si una administración pública con ciertos servicios o prestaciones con una entidad del tercer sector es porque le sale mucho más económico. Pero sí que es cierto que yo considero que todas las entidades tenemos que poner en valor nuestro trabajo y hacer que ese enchufe económico se vea también para poder prestar al final unos servicios con calidad. Entonces, ahí sí que animaría un poco a que nos tuvieran un poco más en cuenta a la hora de la cuestión económica. Asiente, Basilio. Sí, porque cubrimos un servicio que genuinamente los prestamos nosotros. Por ejemplo, en salud mental el área de rehabilitación lo cubrimos nosotros. Entonces, claro, dada nuestra utilidad social, pues no tener tantos problemas de financiación está bien. Pero vamos, por lo menos vamos tirando con nuestros programas, pero siempre hay que mejorar. También, en cuanto a, ahondando un poco lo de antes, también hay que partir también para tener una visión de la discapacidad de un planteamiento, digamos, metafísico. Y es que, en cierta manera, la vida es el descubrimiento de nuestro potencial. Entonces, es muy importante que las personas conozcan su potencial y darle esa oportunidad. Que no pasen por la vida sin conocerse, porque solamente cuando una persona participa en sociedad se conoce a sí mismo. Entonces, pensamos, por ejemplo, que la accesibilidad en el tema psicosocial tiene que ver con una adaptación, una adaptación en los tiempos de respuesta, en la comunicación. Pero siempre teniendo en cuenta que no hay que preguntarse dónde están las limitaciones, sino preguntarse hasta dónde puede llegar cada persona. Ofrecer una oportunidad y que cada uno llegue hasta donde pueda. Si quieres te pongo un ejemplo, por ejemplo, para entender la accesibilidad psicosocial. A lo mejor llega una persona a una oficina y dice al jefe, claro, es que esta persona con discapacidad psicosocial solo me saca dos expedientes cuando sus compañeros me están sacando cinco. Pero hay que hacerse la pregunta, ¿queremos una sociedad inclusiva? ¿Qué buscamos? ¿El bienestar social o la productividad? Porque tener a la gente sintiéndose útil y desarrollando un proyecto de vida también es un activo de la sociedad. Entonces, hay que hacerse esa pregunta. Esa pregunta se la hacen habitualmente los empresarios. Bueno, los empresarios nos piden un perfil y yo mando al candidato que tiene ese perfil. Sí, yo de verdad, psicosocial, yo mando a personas con discapacidad psicosocial porque es lo que dice Basilio, hay muchas personas con mucho talento y muchas capacidades. Entonces, yo no discrimino, yo si veo que esa persona tiene el perfil, la mando, tenga la discapacidad que tenga. Y les preguntaba a los compañeros de mesa, ¿cómo es la relación en este caso de Insertampleo 11 con las administraciones aquí? Bueno, mira, nosotros somos un programa financiado por el Fondo Social Europeo, localmente no tenemos financiación, pero la verdad que las veces que nos hemos reunido con la Consejería de Asuntos Sociales o con Presidencia o tal, la verdad que aquí tenemos muy buena relación con las entidades locales, incluso con todas las entidades. Yo, por ejemplo, con ACFE, trabajo con los técnicos de ACFE y alumnos, y han conseguido empleo también personas de ACFE y demás, que tenemos casos de éxito, que todavía queda mucho camino por recorrer. Ya te digo, a las empresas todavía les falta mucha concienciación, pero para eso estamos las entidades para luchar. ¿Y entendéis que hay más concienciación, por decirlo de alguna manera, o más camino avanzado para unas discapacidades que para con otras, Arantxa, en Ceuta? A ver, no se habría de decir que… ¿Se está más concienciado con algunos tipos de…? Es que quizás sí que estoy de acuerdo un poco con lo que decía Basilio en ese aspecto, ¿vale? Al final, muchas veces es lo que se ve, ¿vale? Y como dice bien Basilio, hay discapacidades que no son tan evidentes. Entonces, es muy importante en este caso, por ejemplo, el trabajo que hace ACFE para que la sociedad veamos, ¿vale? Que sepamos que existe ese tipo de discapacidad. La física, la sensorial suele ser más evidente. Entonces, si es verdad que, bueno, lo ves, hay gente que se puede preocupar, interesar, pero, por ejemplo, la psicosocial es un poco quizás más… Sí, por ejemplo, cuando hablamos de accesibilidad y de barreras de accesibilidad, siempre vamos a las barreras arquitectónicas. Claro, y hay otras. No, hay muchas barreras. Por eso, pero la imagen mental que nos viene… Sí, efectivamente, hay barreras cognitivas. Lo que hablábamos de, pues eso, una persona que va a un banco, que a lo mejor tiene una discapacidad intelectual, no necesita ni que esté el cajero en braille o que esté a una altura baja, sino a lo mejor necesitaría otro tipo de medidas para que pudiera entender lo que tiene que firmar o entender cualquier otro tipo de gestión a realizar. Entonces, eso que, claro, necesita una serie de trabajo o de personas que puedan estar realizando ese tipo de apoyo. ¿Cuántos usuarios tiene ahora Cruz Blanca? Y nosotros ahora mismo tenemos exactamente en lo que es en el centro residencial 39. Después tenemos también centro de día y centro de noche. Y en ese centro tenemos ahora mismo a cuatro personas. ¿Y cómo ha cambiado la situación después del COVID? Uy, ahí vamos, poco a poco todavía recuperándonos. Todavía el tema colea. Colea, además, básicamente porque el COVID sigue ahí. Sigue ahí, sigue ahí. Sigue ahí, sigue ahí. Entonces, tampoco nos tenemos que olvidar. Así que, bueno, la presión realmente que sufrió los centros residenciales del COVID fue muy fuerte. Aquí en Ceuta, en general, no solo Cruz Blanca. En Ceuta hemos tenido mucha suerte en ese aspecto, si es verdad, pero sigue coleando. El nudo en el estómago lo seguimos teniendo. ¿Y hay problemas? ¿Tenéis problemas habitualmente con el COVID? No, la verdad es que no. Sí que es verdad que, bueno, yo creo que la campaña de vacunación parece ser que ha surtido efecto. Después, uno ya va perdiendo, no sé si ya los cambios de mutaciones del virus parece que ha perdido un poco de mortalidad, por lo menos, ¿sabes? Entonces, parece que en ese aspecto, por eso creo que las medidas se han relajado bastante. Pero ya te digo, nosotros ahí el nudito en el estómago lo seguimos teniendo. Y en ACF, ¿cómo ha afectado la pandemia, la etapa COVID? Que, bueno, pues a nivel nacional los datos es que se han incrementado mucho las consultas y la demanda de servicios, de terapias, de los problemas de salud mental. ¿Cómo ha afectado ACF? Sí, bueno, han sido dos años de capear una situación muy complicada. No hemos tenido que reinventar tanto la prestación del servicio como los protocolos de los programas. Y evidentemente ha habido un aumento muy importante de casos de ansiedad, de otro tipo de depresiones. Y ha habido un aumento de los problemas salud mental, es cierto, sí. Pero, vamos, prácticamente lo vemos como, esperemos que algo que ha pasado, porque hemos retomado la normalidad en nuestros programas y a día de hoy es un recuerdo. ¿Y se ha notado la demanda de la llegada de más personas a ACF? Sí, van llegando más personas a lo que es el programa de atención y orientación para situar a la persona que experimenta un fallo en su mundo interior. Y sí, bueno, ha habido un pequeño avance, pero no sabría decirte las cifras exactas. Bueno, y ya para finalizar, María Ángeles, ¿cuál sería el mensaje que quiere dejar claro Insertampleo 11 esta tarde en la mesa? Bueno, mira, que las personas con discapacidad, yo tengo una discapacidad, tenemos mucho talento. Que de verdad que las empresas se animen a seguir contratando a personas con discapacidad, porque eso, porque es que tenemos muchas capacidades y muchos talentos, ese es el mensaje que quiero. ¿Puede ponernos algún ejemplo, algún caso concreto, alguna anécdota de...? Pues mira, hace poco tenemos un programa para mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, el sábado fue el día de... El 25, sí. Y mira, una persona consiguió un contrato de trabajo indefinido, ha tenido que marcharse de Ceuta por voluntad y está en otro sitio con sus hijos y porque una empresa apostó por ella y ahí está con su contrato indefinido, la llamamos el otro día, está feliz de la vida. Y eso es un gran éxito. Bueno, pues ojalá las empresas se sigan animando y dando oportunidades, las oportunidades que demanda Basilio a las personas con discapacidad. Recordemos, 9.050 o 9.049 datos concretos del inserso personas de Ceuta tienen reconocida una discapacidad de un 33% o más, es un 11% de la población. Pues Arantxa Díaz Fuello, de Cruz Blanca, Basilio García Copín, de Acefep y María Ángeles Jiménez, de Insertampleo 11. Muchísimas gracias. A ti. Que vaya muy bien esta quinta semana de la discapacidad y accesibilidad universal y concretamente la mesa de esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Son las 11 de la mañana, nos vamos con María José Guerrero. Muy buenos días, María José, que se encuentra en el pabellón Guillermo Molina, donde esta tarde, no sé si se va a apuntar o no, pero va a haber una jornada de puertas abiertas, ¿no? Muy buenas, Susana. Buenos días. Pues efectivamente esta tarde hay una jornada de puertas abiertas aquí mismo en el Complejo Deportivo Guillermo Molina. Bueno, pues vamos a hablar con María Ángeles Arravar, porque la Federación de Gimnasia Rítmica realiza esta tarde estas jornadas de puertas abiertas, bueno, pues con un fin totalmente solidario. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días a todos. Bueno, pues cuéntame un poquito, jornadas de puertas abiertas, bueno, todas las gimnastas preparadas esta tarde y por un fin solidario, ¿no? Pues sí, ya esta actividad llevamos haciéndola bastante tiempo, desde diferentes perspectivas. Antes hacíamos gala de Navidad, que por motivos técnicos no… ahora ya no nos podemos ni… y por haber ascendido las niñas en el equipo de competición no nos vemos con un calendario suficiente para poder hacer esa actividad. Pero sí que brindamos la oportunidad a los padres y familiares y amigos que quieran acercarse a ver una tarde de entrenamiento de nuestros gimnastas y, bueno, con un objetivo, igual que el que tenía la gala, de ser algo benéfico. De manera que en la puerta de acceso se recogen las donaciones de productos de alimentación e higiene infantil que serán luego destinados al almacén de Cruz Roja Ceuta. Estos productos pueden ser desde potitos, pañales, toallitas, leche de continuación, papillas… todo lo que sea podrá ayudar a los más pequeños y hacerlos un poquito más felices. Como tú decías, María Ángeles, estas jornadas de puertas abiertas cada año se hacen por un motivo diferente. Lo importante es que los padres puedan disfrutar, los familiares, los amigos, de ver cómo entrenan estos gimnastas, ¿no? Sí, a ver un poco cómo es la evolución que han tenido en este primer trimestre para luego ver la evolución final en esa exhibición de clausura que hacemos tanto con las niñas de la escuela del ICD como con el equipo de tecnificación de la Federación de Gimnasia. Lo que está claro es que, bueno, hablábamos con María Ángeles hace un ratito que prácticamente esta es tu casa. María Ángeles, toda la gente que participa de la gimnasia rítmica sabe el esfuerzo que es venir casi diariamente a entrenar, ¿no? Pues sí, bueno, es la casa de muchos, pero yo paso más tiempo aquí que mi propia casa, igual que mis compañeras y que muchas de las niñas. Y, bueno, queremos darle por eso. El deporte no solo es actividad física, también es enseñar en valores y uno de ellos es enseñarnos a ser solidarios, que parece que en esta época del año nos volvemos todos un poquito, pues eso, pensamos un poquito más en los demás y le damos sentido a estas fechas y a estas fiestas y aprovechamos, pues eso, ese final de primer de trimestre para hacer este acto y que podamos ayudar un poco a los demás. ¿Cómo se toman estas alumnas un día como hoy, María Ángeles? Bueno, pues es un entrenamiento normal porque no realizamos nada especial, pero sí que, bueno, a lo mejor están un poquito más dispersas algunas, otras más atentas porque, bueno, vienen a poder enseñarle a sus familiares y amigos lo que hacen con tanta ilusión durante todo el año. ¿Desde qué hora vais a estar aquí? Pues aquí en el Complejo Guillermo Molina vamos a estar desde hoy lunes, desde las cuatro de la tarde hasta las siete y media y mañana martes desde las cuatro de la tarde hasta las siete. Porque participan todas las gimnastas, ¿no?, que entrenan casi a diario. Sí, todas y todos los gimnastas que participan en el día a día. Tenemos turnos que vienen lunes y miércoles, otros que vienen martes y jueves y entonces lo hemos hecho en estos dos días para que puedan disfrutar el máximo de personas posible. Bueno, ¿y cómo se preparan estos alumnos para las diferentes competiciones que organizáis desde la Federación? Bueno, pues precisamente ahora hemos cerrado una parte de la temporada con las gimnastas que habían ascendido la temporada pasada y ahora ya empezamos con la temporada siguiente, con la de competiciones que empieza en febrero. Algunas ya han empezado antes porque no han tenido competiciones en este primer trimestre y precisamente mañana martes nos coincide que parte de la instalación va a estar ocupada por esta jornada de puertas abiertas y un tercio de la pista va a estar destinado con Susana López, que es la entrenadora que viene de Cádiz una vez al mes, hay veces que dos, para preparar esta temporada que empieza en febrero. María Ángeles, siempre decimos que la gimnasia rítmica es una disciplina muy sacrificada. Bueno, cuando dicen que es muy sacrificada, sacrificado es algo cuando te cuesta hacerlo, pero cuando es tu modo de vida, yo siempre lo explico, hay niñas y niños que tienen su dormitorio o su casa lleno de juguetes y luego al final con lo que juegan es, voy a la calle y voy con el aro, con la pelota, con la cinta y se unen y se reúnen para seguir disfrutando de la gimnasia. Entonces, bueno, sacrificado más bien es para los padres, pero es lo que me dicen ellos. Para mí no es sacrificado porque veo que todo mi tiempo y todo lo que invierto en esto, al final está formando a mi hija en una familia deportiva y la está haciendo una mejor persona criada con valores. Y eso se nota desde bien pequeñito, María Ángeles, porque me imagino, bueno, me imagino, no sabemos que tanto las chicas como los chicos que vienen muy pequeñitos, desde los tres añitos básicamente, se notan que van a ser luego estos chicos los que les gusta realmente este tipo de deporte, que se van a quedar, se notan los que no, que vienen a probar, otros que son más cosas de los papis, que les gustaría pero a ellos como que no les sale, ¿eso lo vais notando vosotros? Sí, eso se nota un montón. Bueno, además este deporte hay sitio para todos. Entonces, hay quien empieza desde los tres años, que es cuando empezamos nosotros a captar gimnasta, pero hay niñas que empiezan y niños que empiezan con diez años o con doce. Entonces, cada uno tiene su sitio, en su nivel, en sus posibilidades, en sus capacidades y lo que sí que es muy importante, como tú dices, es que el que tiene que venir a gusto es el niño o la niña y tiene que disfrutar de lo que hace. No son los padres los que tienen que cumplir un objetivo, un sueño que ellos han tenido. Esto les tiene que gustar porque en función del nivel en el que compitas, tiene mucha dedicación. Pero también hay padres y madres que me dicen, se organizaba mejor cuando entrenaba porque sabía que tenía este horario para entrenar, ahora tiene a lo mejor la tarde más libre y como que está más perezoso, se organiza peor. Pero bueno, es que esto es una forma de vida y hay que aprender a vivir en este lado del tapiz y en otro. Y lo importante es que estén el tiempo que estén, sea corto o sea largo, cuando salgan del polideportivo, salgan contentos y felices de haber vivido una buena experiencia. Bueno, pues una forma de vida, Susana, que eligió María Ángeles hace muchísimos años ya y sigue al pie del cañón y sigue sobre todo ayudando a esos pequeños que tienen esa ilusión de vivir del deporte y de disfrutarlo y sobre todo de aprender de estos valores. Esta tarde, una cita y mañana también. Todo el que quiera pasar por aquí, aportar ese granito de arena y ver a estas gimnastas, pues sobre todo disfrutar de un deporte como la gimnasia rítmica, pueden venir por aquí. Pues sí, aunque sea por muy poco, cada granito de arena suma y se hace una montaña muy grande. Aunque parezca que sea muy poco, el poco de muchos hace una gran labor. Pues María Ángeles, muchísimas gracias. A vosotros sí. Bueno, Susana, pues aquí en el Complejo Deportivo Guillermo Molina, ya saben que tienen una cita pendiente esta tarde a partir de las 4 y mañana martes también. Así que el poquito de muchos hace mucho, como dice María Ángeles. Sí, ¿te animas María José? Bueno, pues escúchame, más de una vez he estado yo por aquí con María Ángeles, viendo cómo realizan esta disciplina. Yo digo que es muy sacrificada porque es verdad que desde bien pequeñitos se ve que tienen ese interés y ese empuje de gustarles con la gimnasia rítmica. Aprobar, aprobar. Aprobar, bueno, bueno, no lo sé. Ella ha dicho que con 10 años es buena edad, ya con unos cuantos más. Hay sitio para todos, ¿no? Habríamos todas las acciones. Sí, ¿no? Bueno, pues oye, mira, pues habrá que hacerlo, ¿no? Habrá que estudiarlo. Exactamente, habrá que estudiarlo. Yo creo que habrá gente más o menos de mi edad que pueda decir, oye, pues vamos a entrar y a probar, ¿no? Todo lo que es la actividad física lo enfocamos a la rítmica, pero lo importante es pasar un buen rato y trabajar la salud. Pues ya está, ya me ha convencido. Entre tú y ella ya estoy y vamos. Ya lo sabes. Eso, eso, eso iba a decir yo. Digo, vale, yo ya estoy convencida, pero aquí me traigo ya más gente, no yo sola. Ya lo sabes, hay sitio para todos. Y además tú que te apuntas a un bombardeo. Bueno, ya ve. Oye, por cierto, hoy queremos, estamos preguntando y quiero saber también tu opinión. ¿Qué te parece el alumbrado navideño de Ceuta? A ti que te encanta una fiesta. Bueno, pues mira, a mí no me ha parecido del todo mal, pero sí que es verdad que por lo que más o menos hablamos cuando hemos estado en el alumbrado y cuando hemos visto, comparándolo con otros años, bueno, que ya tengamos la estrella iluminando algo típico de nuestra ciudad, la fortaleza del acto, eso ya es un paso más. Pero todo siempre se puede mejorar, ¿no, María Ángeles? Del alumbrado, ¿tú cómo lo ves este año? Bueno, pues no he bajado a ver lo que es el alumbrado en el momento, he visto lo que es la ciudad. Yo creo, todo en la vida es mejorable. Siempre que se haga desde una crítica constructiva y no desde el hacer daño, yo creo que al fin y al cabo esto se hace para la ciudad y para el pueblo. Y escuchando lo que tiene que decir todo el mundo, ya digo, desde un buen interés, de una buena intención, pues creo que todo es mejorable. Nos dan luz a la ciudad. Que podemos tener otras cosas, pero también podríamos tener muchas menos. Nos quedamos con ese mensaje. Gracias, María José. Y muchísimas gracias y enhorabuena a María Ángeles Arrabal por su trabajo. Ya tenemos la luz navideña en nuestras calles desde el pasado jueves. Ya, bueno, se ha encendido la Navidad en Ceuta. ¿Qué les parece el alumbrado ornamental de este año? Estas son las respuestas que nos ha dejado la gente en la calle. También, también, como siempre, aquí somos siempre bonitas. Pues la verdad son muy bonitas. Lo que pasa que a lo mejor sí que les faltaba un poco más de color. Pero sí, son bonitas, son bonitas. Me gusta, me gusta. Más color. Sí, un poco más de color. Para que se amiga un poco más esa Navidad. Pero bueno, son bonitas, sí, me gusta. Las luces son estupendas. Y el que las vea malamente, el que vaya y lo ponga bien. Sí, está muy bien, está muy bien. Sí, me parece muy bien. Sí, perfecto, perfecto. Está muy bien. ¿Cree por algún ambiente de navideño? Que hay poco. ¿De las luces qué es lo que más les ha gustado? La calle Real está muy bonita. Está preciosa, está muy bien, creo yo. A ver, no lo he visto mucho, pero lo que he visto por redes sociales, la gente se está quejando un montón, que dice que han puesto muy pocas luces, que no les gusta mucho, no están muy conformes con las luces de este año. No sé qué habrá pasado, pero bueno, ahí estamos, mirando las redes sociales. Todavía no me da mucha vuelta por el centro. Pero vamos, yo lo que he visto tampoco lo he visto tan mal, pero bueno, ahí va la cosa. Pues me parece bastante bien, ¿no? Pues yo no vivo aquí, pero que me parecen bien. Sobre todo por el centro, por el centro y las avenidas principales, que son como la Avenida España, por ejemplo, o la Avenida Virgen de África, también. ¿Ha gustado? Sí, me ha gustado. No, son una cosa extraordinaria, como por ejemplo, yo soy de Córdoba, y allí es mucho más importante, ¿no? Pero aquí, para ser una ciudad tan pequeña, pues sí, creo que está bastante bien, bastante logrado, ¿eh? Preciosa. Ya quisiera que me decoraran mi casa como está el centro de la Navidad. Está muy bonito todo. Otro día, les preguntamos si ya decoraron su casa con los adornos navideños. 11 y 12, continuamos. Ahora mismo vamos a abrir ya nuestro gabinete de consulta, el consultados de hoy, que ya les adelanto. Es muy interesante, sobre todo si ustedes tienen algún crédito personal. Vamos a hablar sobre cómo reclamar los intereses abusivos derivados de un préstamo personal. Consultados. Carlos Alonso Yeque, abogado experto en Derecho Bancario y Consumidores. Muy buenas. ¿Hay problemas últimamente con los préstamos abusivos y las usuras? Efectivamente, y además, por desgracia, ya se está haciendo notar la crisis económica y cada vez están entrando y de una forma se ha incrementado el número de consultas y de casos de, precisamente, porque han interpuesto demandas contra los consumidores, por impago y ha crecido exponencialmente. Realmente es preocupante. Es preocupante. Sí. Y para que lo tengamos en cuenta ya para empezar de salida, ¿qué tipo de interés se considera abusivo? Bueno, depende del año de contratación, pero aproximadamente, conforme al criterio nuevo del Tribunal Supremo, estaríamos hablando de un 10-11%, ya estamos hablando de intereses abusivos. O sea, si tenemos un crédito personal o un préstamo personal y buscamos el interés y es superior al 10%, ¿es abusivo? Depende del año, pero por ahí, por ahí, sería usurario y entonces conllevaría la sanción de la ley de Ascárate, la nulidad del contrato. ¿Desde qué año se consideraría...? No, depende. Pues, mire, la ley está en vigor desde 1808, 1908, o sea, que cualquier contrato que se haya firmado en los últimos años, incluso si está cancelado, que tenga un interés, depende del año de contratación, eso hay que irse a unas tablas que publica el Banco de España, de los precios medios, cuando antiguamente, hace unos años, sobrepasaba el 50%, era usurario, a partir de hace poco se ha modificado el criterio y están estableciendo que por encima del 30% del tipo medio, que suele andar sobre el 7, el 8, estamos ya ante créditos usurarios. Además, nos encontramos con una situación, o sea, normalmente, o el prestamista o hace las cosas bien o las hace mal. Cuando las hace bien, normalmente suele tener un tipo de interés del 7, el 8. Cuando está buscando actuar de mala fe, ya directamente se va a unos intereses del 15, 17, casi del 20, para préstamos personales. No estamos hablando de tarjetas de crédito, o sea, que al final terminas pagando, pues, una barbaridad. Estamos haciendo contratos, por ejemplo, hay gente que las financieras de los coches normalmente ponen intereses razonables, pero cuando te vas a una entidad financiera menos conocida y pides el préstamo por fuera, no en el mismo concesionario o en una tienda de electrodomésticos, por ejemplo, y tal, normalmente nos encontramos eso, o están bien, o sea, o son bajitos o ya pegan un salto de casi el 20. Es que esos son usurarios totalmente. ¿Abusivo y usurario es lo mismo? Bueno, la usura te puede llevar... Bueno, es que lo que pasa es que hay una doble regulación. Esta es la regulación estatal, la española, que es la ley de Azcárate, y esta es la legislación de la Unión Europea. La española se ataca por usura y la de la Unión Europea por abusividad. Entonces, bueno, son dos cosas que van solapadas, pero al final la consecuencia es la misma. O te declaran anualidad del contrato por usura o por abusividad. O sea, se puede reclamar. Sí, claro. Un préstamo abusivo. Sí, sí, sí. Hombre, lo normal, lo que hay que... Siempre se recomienda que se vaya a una vía extrajudicial, que se le requiera al prestamista. Oiga, mire, tal. Hay veces, hay entidades financieras que son más serias y lo que no quieren es perder el cliente, ni, bueno, el daño a la imagen por esas situaciones. ¿Y eso le llega a algún acuerdo? Llega un mensaje que dice, tengo un préstamo personal con un interés del 17%, ¿qué puedo hacer? Bueno, en ese caso ya directamente es usurario. ¿Sabes? Que le informe, que vea qué posibilidades hay de defensa y lo que no se puede hacer es que me encuentro muchas veces que la gente viene ya cuando le han embargado. Pero en ese momento ya limita muchísimo las posibilidades de defensa. Lo primero que tiene que ir es un abogado que le asesore. Después hay que ver el tipo de interés. Luego el letrado, si es experto en la materia, va a ver todas las cláusulas abusivas, que suele haber muchísimas. Puede haber, por ejemplo, un interés de demora que supere los dos puntos, es usurario. Puede haber incluso capitalización de los intereses, lo que es el anatocismo. O sea, es decir, que los intereses que no has pagado te los cobran todos como si hubiese sido, es que me he encontrado barbaridades. Como que te cobran todos los intereses de toda la vida. Por ejemplo, un préstamo a 10 años, aunque venza el contrato anticipadamente, te cobran todos los intereses. Luego eso los capitalizan, es decir, lo convierten en deuda. Y luego sobre eso le meten los intereses de demora. Y luego encima le meten comisiones, comisiones por devolución. O sea, que esa deuda de 6.000 euros se puede convertir perfectamente en… Yo he llegado a ver casos similares que le han interpuesto las demandas y se ha duplicado la deuda. Luego cuando se meten en ejecución aumentan un 30% más. O sea, que esos 6.000 se pueden convertir en 17.000. Luego también muchos casos que me he encontrado con demandas interpuestas, y he ganado bastante, que interponen demandas cuando el saldo ya está pagado. Porque cogen por un error de lo que sea de la financiera, ceden el crédito a un fondo buitre, y el fondo buitre lo demanda. Y hemos llegado y hemos dicho, mire, es que esto estaba pagado. Esto estaba pagado al prestamista, no al fondo buitre. Y a usted le han vendido un préstamo que estaba pagado. ¿Yo qué culpa tengo? Y entonces han suelto al cliente y hay que tener muchísimo cuidado. Yo he llegado a ganar bastantes casos, ya llevo unos cuantos, donde por una solicitud de crédito que no se ha formalizado, o sea, que no hay ni contrato firmado, venden esa solicitud del crédito a un fondo buitre y te ponen la demanda. Y te ponen y dicen, oiga, mire, que es que yo lo que hice es una solicitud, a mí no me la aprobaron. Y con todo y con eso te meten una demanda, venden el crédito. Estamos viendo últimamente barbaridades. ¿Y cuándo te puede poner una demanda un banco? ¿Y por qué? Hombre, lo normal es por impago. ¿Por impago de cuántos meses? ¿Al primer mes ya se pone? No, eso ya lo ha declarado y además recientemente nos ha llegado otra sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión. Esta mañana estaba revisando otras y esto continuamente ya se están pronunciando los tribunales en contra de esto. Tiene que… la nulidad se puede declarar, o sea, se puede pedir. El préstamo íntegro te pueden demandar cuando el incumplimiento es importante. O sea, por ejemplo, que haya meros retrasos no es causa de incumplimiento que conlleve la demanda. Demandar pueden demandar cuando quieran, con razón o sin ella. Lo que pasa es que luego si se defiende lo tumbarán. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente te presentan demandas monitoreas. ¿Qué es lo que tiene el procedimiento monitoreo? Presenta un escrito diciendo me debes no sé cuánto. Hay mucha gente que se asusta, no le hace caso, lo tira. ¿Y qué es lo que ocurre? Que automáticamente, con razón o sin ella, se aprueba, se estima la demanda y debes ese dinero. Aunque a lo mejor no debas ese dinero porque lo has pagado. Yo me he encontrado situaciones de esas unas cuantas veces. De tener pagado todo o durante la ejecución haberle pagado extrajudicialmente al banco, haberle pagado, me acuerdo un caso, que pagó 6.550 euros al prestamista y pedirle una mejora de embargo, o sea, callarse, él cobró y se cayó y le dice al juez, no, mire, es que no me ha pagado nada, no solamente me debe eso, sino también me debe no sé cuánto. Y dice tú, bueno, pero esto qué poca vergüenza es, es que ya es que es de traca y nos estamos encontrando casos tremendos. Porque vamos a ver, una persona, si a mí me prestan dinero, yo lo tengo que devolver con sus intereses, una pequeña cláusula penal, porque es lo normal, si te prestan tienes que devolver, lo contrario es robar. Pero una cosa es esa y otra cosa es que me he encontrado, yo me acuerdo hace muchos años, la primera vez que vi un caso así, tenía de interés de demora el 50%, no, como cláusula penal, el 50%, o sea, por impago al tercer mes, la deuda de 6.000, vamos a poner, se convertía en 9.000 automáticamente, más todos los intereses, ya empezaban a sumar, sumar, sumar y era un disparate. Y luego incluso, casos como esos, yo creo que ese mismo caso era que tenía un 50% de interés de demora al que se sumaba al interés normal, vamos a poner el 10, más el 50, el 60% de interés, más las comisiones, 35-40 euros por cada mes que has pagado tarde y encima se habían callado los pagos que había hecho extrajudiciales, o sea, ya no había, esta persona había pasado el plazo, los pagó tarde, pero pagó una cantidad muy importante y los otros se callaban, por eso es súper importante guardar siempre los recibos, intentar pagar siempre por transferencia, indicar siempre el concepto, préstamo número tal, préstamo número tal y la persona y el prestatario, o sea, el cliente, el nombre del cliente. ¿Es mejor pagar por transferencia que...? Siempre, siempre, porque tenga en cuenta una cosa, si se me pierden los, se me pueden perder los recibos, yo qué sé, te lo dejas en un bolsillo y vas a la lavadora, pues pides un justificante al banco, te lo dan, te van a protestar, como siempre, no quieren, los bancos solo quieren ganar, no quieren darte ningún servicio, pero lo puedes conseguir, lo recuperas y listo, pero ya le digo que es súper importante. Por un préstamo de 6.000 euros he recibido una demanda por 14.000, ¿eso es posible? Sí, sí, perfectamente, por eso, por las cláusulas abusivas. El problema que tiene es que para los consumidores es que el procedimiento que inician es el monitorio, es lo que le digo, en vez de presentar un juicio verbal que aunque el cliente no se presente, el juez tiene que revisar la documentación, ver que esté todo correcto, que la cantidad que piden, no, en el monitorio no, en el monitorio, por el mero transcurso del tiempo, si no contestas a la demanda oponiéndote en los 20 días, lo dan por bueno, sigue para adelante y ya está. Entonces, bueno, me he encontrado situaciones como esta, claro, pero es que las vemos todos los días, por desgracia. Y ante eso, ¿qué se puede hacer? ¿Y cómo? Pues, mire, pues, aunque cuando hay cláusulas abusivas, el derecho de la Unión Europea dice que el juez tiene un plazo para, antes de admitir la demanda, siquiera, analizar las cláusulas abusivas, que no estamos encontrando, que no lo están haciendo. En el proceso monitorio el juez tiene obligación de revisar, antes de admitir la demanda, tiene que revisar la abusividad de las cláusulas, no lo hace, o porque no tiene tiempo, porque no tiene ganas o por lo que sea, y es la realidad. No todos los juzgados, pero nos estamos encontrando con esa situación. En ese caso, lo único que queda es que vaya un abogado y que le asesore y oponerse a la demanda, por los motivos que sea, por cláusulas abusivas o porque hay un error en el importe o porque se han pagado o todas las cantidades o parte de las cantidades y lo que no se puede hacer nunca, 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 es dejarlo, esconderse. Hay que afrontarlo y ya está. Hay muchas veces que hemos conseguido incluso casos donde efectivamente no había podido pagar, bueno, pues le hemos conseguido rebajar algo de esas cantidades porque, bueno, había cláusulas abusivas y se compensan. Y hablemos de comisiones. ¿Son abusivas las comisiones en los préstamos y créditos bancarios? Mire, algunas sí, no todas. Por ejemplo, el criterio de la Unión ahora es que si exceden lo razonable, por ejemplo, el coste de un servicio excede lo razonable, como la comisión de apertura, por ejemplo. Si excede del 1,5%, el 2%, ya lo están declarando nulo por abusivo. En los préstamos personales normalmente te meten casi un 10% de comisión de apertura. Bueno, pues eso es nulo. Te tienen que devolver ese dinero o rebajártelo de la deuda. El interés de demora y las posiciones deudoras, o sea, cuando te cobran, yo qué sé, aunque sea un 2% más, pero es que a la vez te están cobrando una comisión por posiciones deudoras, están duplicando realmente ese concepto. Ya el Tribunal de Justicia de la Unión ha dicho que eso es abusivo. Porque es que no puedes duplicar. Vamos a ver, si tú ya estás penalizando al cliente por pagar tarde, le estás cobrando un 2, un 3, un 4% más, lo que no le puedes cobrar encima es un 35, 40, 50 euros por devolverle un recibo. ¿Qué más cláusulas abusivas? Pues, por desgracia, están prácticamente copiando todas las cláusulas abusivas de la hipoteca. Yo he visto y gané hace… la semana pasada, creo que el jueves o el viernes me notificaron, nos oponemos a una demanda, porque es que, entre otras cosas, tenía una cláusula de modificación unilateral de las condiciones. Eso iba a preguntar ahora por la modificación unilateral de las condiciones. ¿Qué se puede hacer ante eso? Eso, hay que solicitar la declaración de abusividad de esa cláusula. Es que nos estamos encontrando con una cláusula en la cual… bueno, la he visto hasta en hipotecas, donde el prestamista, o sea, el banco o el fondo buitre, te puede modificar el TAE en cualquier momento. O sea, deja al arbitrio de una de las dos partes, además de la parte más fuerte, que decida qué tipo de interés aplicar, modificar el plazo, modificar las condiciones, sin necesidad de que la otra parte consienta. Ya creo que fue en julio de este año, del 23, el Tribunal Supremo se ha puesto en este caso claramente a favor de los consumidores y declaró que esa práctica es abusiva y, por lo tanto, es nula. Es que, de hecho, ha llegado a un punto en que decía que era totalmente absurdo. Por ejemplo, en el caso de la usura, vamos a poner que te ponen un tipo de interés del 5% y esa cláusula te dice que puedes modificarlo en cualquier momento. Bueno, al mes siguiente te lo pongo al 30. Bueno, pues eso mismo dijo el Tribunal Supremo y decía que eso era una situación absolutamente absurda. Entonces, ¿qué es lo que hace? Declara la nulidad de la cláusula o bien declara la nulidad por usura desde el momento en que se modifica esa cláusula y se convierte, entiende que es un nuevo contrato y se convierte en usurario. O sea que, en cuanto a ese tema, el Tribunal Supremo está defendiendo bastante a los consumidores. ¿Y qué comisiones se pueden reclamar al banco, ya para finalizar? Bueno, pues básicamente la más importante suelen ser las de apertura, pero sobre todo es la de la modificación unilateral de las condiciones y la usura sobre todo, que es que el tipo de interés no te pueden establecer un tipo de interés que sobrepase el 10 o el 11% que es usurario. Y con eso, bueno, pues las cantidades a recuperar en muchos casos suelen ser bastante importantes. En definitiva, todos los intereses, comisiones y gastos que le haya cobrado el banco en todos los años. Así penaliza la ley de Azcárate al prestamista o usurario. Y si tenemos que pedir un préstamo personal, ¿qué aspectos tenemos que fijarnos? ¿En qué aspectos? Pues mire, es muy sencillo. Que le entendamos todo. Si uno encuentra una cláusula que no entiende, hay seguro que hay una trampa. El plazo, la fórmula de cálculo de la cuota y el tipo de interés. Eso es lo más importante. Y que no venga la cláusula esta del banco podrá, o la entidad podrá modificar unilateralmente las condiciones económicas. Pero si eso viene en la letra pequeña, ¿luego puede hacerlo el banco? ¿Puede modificar unilateralmente las condiciones? Lo hacen. No deben, pero lo hacen en total. Esto es por estadística. Si ven 200.000 préstamos y demandan 200, pues bueno, el resto lo hemos ganado engañando a la gente. Y el Estado no hace nada. Y el interés de un 6-7%, ¿no? Hasta el 8, aproximadamente 7-8 y pico, es razonable. No sería usurario. Por encima de eso, ya en muchos casos, lo más normal es que sea usurario. Pues ya lo saben. Tengan en cuenta todos estos aspectos. Si necesitan pedir un préstamo personal. Y una última. Si me doy cuenta de que he pagado un préstamo personal, ya he pagado, pero he pagado cláusulas abusivas, ¿es tarde para reclamar o puedo reclamar, aunque ya esté pagado? Se puede reclamar, también. Pues ya lo saben. Carlos Alonso, abogado, experto en Derecho Bancario y Consumidores, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Igualmente. Gracias por estos consejos y estas recomendaciones. Estamos a punto de llegar a las 11 y media. A esta hora estaba convocada una rueda de prensa del sindicato Comisiones Obreras de cara a las elecciones sindicales en la ciudad que se van a producir esta semana. Hay tres sindicatos que concurren a estos comicios. El sindicato CSIP, el sindicato UGT y el sindicato Comisiones Obreras, que es quien va a presentar ahora mismo su candidatura, también su programa electoral y valorar otros aspectos de la campaña que se iniciaba hace unos días. Es imagen en directo de la sala de prensa del Palacio Autonómico, donde vamos a conectar en cuanto arranque esta comparecencia del, como decimos, sindicato Comisiones Obreras para presentar su candidatura a las elecciones sindicales en la ciudad que se van a llevar a cabo durante esta semana. Conectamos en directo. Un segundito. Antes de empezar, queremos que es importante y queremos mostrar nuestra máxima repulsa, nuestra mayor repulsa al acto vandalico que se produjo ayer en la puerta de la guardería del príncipe… San Ildefonso. La guardería se llama San Ildefonso y un compañero al entrar sufrió una agresión por parte de un grupo de vándalos, donde apedrearon su coche y, gracias a Dios, salió físicamente indemne. Pero, bueno, podía haber sido mucho peor, ¿no? Y entonces queremos hacer costar nuestra mayor repulsa y Comisiones Obreras se reunirán esta semana a la mayor urgencia posible con el consejero del área para ver qué medidas se pueden tomar, al margen de la denuncia policial que ya lo ha hecho esta mañana en comisaría. Así que nuestro máximo apoyo a esos trabajadores que realmente sufren en muchas ocasiones estos apedreamientos y algunos actos más que, bueno, se los vamos a plantear al consejero y queremos que esto tenga una posible solución. Gracias y ya empezamos la rueda de prensa. Buenos días a todos. La verdad es que queremos agradecer la presencia de todos los que estáis aquí y, por supuesto, daros las gracias porque sois la voz de Comisiones Obreras a lo largo de estos cuatro años de legislatura que llevamos y también de manera muy, muy activa en estas elecciones que nos jugamos muchísimo para este ayuntamiento y para el empleado público. En este espacio también que nos brindáis, ¿no? Queremos aprovechar el dar las gracias a todos los compañeros aquí presentes algunos y otros que no han podido estar por diversos motivos, que han colaborado y han apoyado a Comisiones Obreras para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, laborales, sociales y económicas. Así que esto va por ustedes también y por los compañeros, los que los presenten y los no presenten. Como bien sabéis, el día 30, este próximo jueves, tenemos las elecciones sindicales en nuestro ayuntamiento y nosotros hemos preparado una campaña, un programa, que lo hemos dividido en cuatro bloques de contenidos. Por un lado, tenemos los objetivos cumplidos. Aquí los compañeros los van a definir con sus diversos matices. Los objetivos iniciados y los nuevos objetivos, además de lo que hacemos también a lo largo de toda la legislatura relacionada con formación, salud laboral e igualdad. Como bien he dicho, día 30, están citados todos los que con representación en este ayuntamiento y todos los que puedan votar que están presentes en el censo para este día 30, jueves, de 9 de la mañana a 7 de la tarde en la planta sólgana de este ayuntamiento. Y para los compañeros que se presentan, al igual que como nosotros, Comisiones Obreras, tanto para UGT y CSI, en este caso, como se suele decir, suerte, nosotros desde Comisiones Obreras nos vamos a desear suerte. Vamos a desear justicia. Justicia por estos cuatro años de trabajo que llevamos, por la transparencia demostrada desde Comisiones Obreras, repito, a lo largo de estos cuatro años, por el compromiso, por el esfuerzo, por la dedicación y por el trabajo desarrollado, y vuelvo a repetir, en estos cuatro años. ¿Y por qué lo repito tantas veces? Porque parecen que otros sindicatos quieren ganar las elecciones a falta de dos semanas para que se vayan a celebrar. Y por eso de justicia también es por la falta de ética, lo relacionado con el querer introducir en el censo al colectivo de plan de empleo, todo nuestro apoyo también para la mejora de su convenio colectivo, por supuesto también, por el abandono que estos dos agentes sociales han hecho del comité de empresas, por lo relacionado con los conflictos colectivos ahora que están presentando en sede judicial. Y por la presentación igualmente, que por falta de ética y por esto digo que no desear suerte, sino justicia, por las comisiones mixtas de interpretación. Los compañeros que tengo aquí presentes son los que van a detallar y a definir y a mostrar con matices cada uno de estos puntos, desde los objetivos que hemos nombrado hasta esta falta de ética, por eso de lo que decimos que es de justicia y no desear suerte. Tenemos a la compañera Yolanda Díaz. Yolanda Díaz se presenta como número uno en el comité de empresas para el personal laboral, elegido por el equipo de comisiones obreras y, por supuesto, también elegido en asamblea ordinaria que tuvo lugar en la sede de comisiones obreras y que estuvieron presentes todos aquellos que ha afiliado a comisiones y que se dieron cita allí. Igualmente, tenemos a José Antonio López, que es el compañero que se presenta como número uno y, igualmente, como bien he dicho con respecto a Yolanda, elegido por el equipo de comisiones obreras, representando a la Junta de Personal, al personal funcionario y aprobado igualmente en asamblea ordinaria celebrada en comisiones obreras. A continuación, Yolanda, le paso la voz a la compañera Yolanda. Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, pues nos toca en este punto explicaros un poco cuál ha sido el trabajo que ha estado desarrollando comisiones obreras en los últimos cuatro años. Como todos tenéis el programa, no me voy a parar a hablar de todos los puntos, pero sí de lo más relevante y más importante, que creemos que es importante resaltar que hemos estado trabajando muy duramente, como bien sabéis, con el tema de los procesos de consolidación y estabilidad, que hemos sido los abanderados con este tema. Desarrollamos en su día lo que son las bases. Hemos trabajado muy duro para que estas 400 personas que han tenido que pasar a ser fijos, tanto laborales fijos como funcionarios de carrera, que salgan de forma exitosa. Y nos sentimos, la verdad, muy contentos por haber conseguido este objetivo, que era uno de los grandes retos que teníamos a lo largo de estos cuatro años. También en estos cuatro años hemos conseguido que los trabajadores fijos y continuos que se encuentran en la ciudad pasen a trabajar todo el año completo. Hemos conseguido algo muy importante que en esta ciudad no se daba, sobre todo a nivel del personal laboral, que se haya conseguido hacer concursos de traslado y promociones internas para el personal laboral, que ya se encuentran muchas de esas promociones internas en curso y finalizarán en breves semanas. Hemos luchado para la implementación de la oferta pública de empleo, que se amplíe. Bueno, pues continúa esa exposición de logros conseguidos por parte del Sindicato Comisiones Obreras de cara a esas elecciones que se van a llevar a cabo en la ciudad el próximo 30 de noviembre. Esta misma semana sigue presentándose lo que se ha hecho en estos cuatro años y también los principales puntos del programa electoral de Comisiones Obreras. Seguimos pendientes de esta rueda de prensa, pero ahora nos pide paso María José Guerrero, que se encuentra en la carnicería Tomás. Muy buenos días, María José. Cuéntanos, ¿estás haciendo la compra para hoy, para Navidad? ¿Qué hacemos? Pues ya estoy calentando motores yo de cara a la Navidad, Susana, y entonces digo, mira, me voy a venir a la carnicería de Tomás, voy a ver qué tienen preparado por aquí y qué van a preparar, porque luego nos pilla el toro y entonces ahora que está la cosa calentita, calentita, es mejor llegar con tiempo que luego, pues al final nos quedamos casi sin nada. Muy buenos días, Tomás. Buenos días. Bueno, pues como le comentaba a mi compañera Susana, concretamente, bueno, pues ahora es buena fecha para ir viendo, ir mirando un poco lo que vais a preparar de cara a las Navidades, ¿verdad? Exacto. Como ya la gente lleva preguntando y eso que vamos a preparar y como todos los años, pues tendremos novedades. Bueno, pues no tienes que adelantar un poquito esas novedades, Tomás. Bueno, haremos siempre pues lo clásico de todos los años y luego pues trampantojos de tronco de Navidad, haremos lo que son los típicos pasteles navideños que hacemos siempre y bueno, la verdad que siempre funciona todo eso muy bien y sale muy bueno. Pues fíjate que a mí ya se me está haciendo un poco la boca agua, nada más que de escucharte decir lo que vais a preparar de cara a las fiestas. Es verdad que cuando venimos a la carnicería de Tomás, bueno, pues vemos la vitrina repleta de cosas ricas ricas y Tomás no para de inventar y de hacer cosas totalmente diferentes. ¿Nos enseñas un poquito qué es lo que tienes preparado hoy? Bueno, ahora mismo tenemos lo básico del día a día. O sea, de flamenquines, albóndigas, pollo Kentucky, lagrimitas, berenjena rellena, lasaña, filete de pollo aliñado, san jacobo, cachopos. Esas son las cosas de diario. Lo que es para el tema de Navidad todavía es muy pronto. Pues la gente, bueno, empezará a encargar ya lo que es sobre el puente y ya nosotros a partir del día 16-17 ya estamos metidos aquí perennes para elaborar todo el tema ya para lo que es la Navidad. ¿Y cómo va a funcionar Tomás? Bueno, pues pasamos por aquí, nos apuntamos en una lista, decimos más o menos qué es lo que vamos a querer. Claro, la gente viene, se apunta en una lista con el producto que va a querer para esos días y luego ya se le da una fecha para venir a recogerlo. Ya, directamente al horno y a comerlo. Exactamente. Bueno, pues él decía, Susana, que esto es en la vitrina de día a día, pero mira, yo si me acerco por aquí ya veo por ahí distintos tipos de hamburguesa. No sé cuántas clases de hamburguesa tenéis. Sí, nosotros tenemos siempre entre 12 y 15 clases distintas. ¿Lo que está justo detrás? Esos son unos pasteles que hemos hecho, que eso es cerdo ibérico caramelizado con queso provolone, eso es para hacerlo en el horno. Esto, por ejemplo, es un plato ideal para un picoteo también en Navidades, ¿no? Claro, exactamente. Esas cosas salen muy buenas y ya te digo, todo el público la verdad que lo solicita muchísimo. Bueno, yo me voy a, me voy a, vente conmigo por aquí, mira, hay clientas comprando, pero nosotros nos metemos por aquí para enseñar un poquito. Bueno, pues mira, solo de pollo. Paso por aquí un segundo. Mira, filetes de pollo con sabor barbacoa, filetes de pollo miel y mostaza, croquetas también de no sé cuántos tipos distintos. Bueno, aquí es que no se para de inventar, ¿no, Tomás? No, aquí siempre estamos innovando. O sea, siempre, todos los días vamos haciendo algo y siempre innovando, haciendo cosas nuevas y que la gente vaya probando. Y de lo que más resultado de, pues eso es lo que añadimos siempre al mostrador. Porque es que siendo la clientela, pues ya se hace a lo de siempre y hay que ir cambiando un poco. Claro, aunque nunca dejan de reclamarlo. O sea, llevamos años y años haciendo cosas y la gente le sigue gustando igual que el primer día. O sea, no puede, no puede dejar de hacerlo porque ya llevemos haciéndolo 6, 7, 10, 12 años. Y tenéis hamburguesas veganas también, ¿no? Que lo veo por aquí, que hay 100% hamburguesas veganas. De pinacas, de verduras. Solimos hacer de muchísimas clases. Bueno, que al final pensáis en todo el mundo, ¿no? Que eso es lo importante. Exacto, eso es lo que tratamos. Para los niños, para los adultos, para los veganos, para los normales. María José. Bueno, pues Tomás, muchísimas gracias. María José. Susana, ya te digo, es que si no nos va a pillar el toro, ¿eh? Ya verás. Sí, para que no nos pilléis. ¿Cuál sería, podríamos decir que sería el plato estrella o el producto estrella de la carnicería Tomás para estas Navidades? Venga, pues vamos a preguntarle a él. Tomás, el producto estrella que tenéis preparado para estas Navidades, ¿qué es lo que hacéis que siempre pide vuestra clientela? A ver, tenemos, a ver, lo que hay de carne vamos a tener lo que es cordero lechal, cordero rocidental, tendremos carne madurada y luego ya viene lo que son los elaborados, que será el pollo relleno clásico de siempre, pero más innovados, con sabores más, metiéndoles sabores distintos, como puede ser el caramelizado, castañas y tal, los rellenos de ternera, lo que son los típicos redondos, los rabillos y luego ya lo que he comentado antes, los roscones de reyes, el tronco de Navidad, los pasteles, las tartas de carne también y luego pues diferentes, los tampatos de pergamino, también lo vamos a añadir este año. ¿Y el más pedido cuál sería? Es que piden de todo, o sea, es que todo, incluso hay familias que se llevan a lo mejor pues un tronco de Navidad, un roscón y medio cordero, ocho letones, un roscón y tal, o sea que se llevan dos o tres cosillas distintas para probarlo. A ver, más o menos, Tomás, del año pasado, ¿cuántos troncos de Navidad pudisteis preparar? El año pasado fueron, de tronco de Navidad, creo que fueron 90. Solo en troncos de Navidad, ¿eh? ¿Nos ha dicho como 15 o 20 preparaciones que hacen? O sea que... Claro, 90, luego a lo mejor 60, 70 roscones, 150 rellenos de ternera, 200 pollos rellenos, o sea... Vamos, que te metes en la cocina ya y te pones a preparar cositas, Tomás, ¿no? Yo en esos días no salgo ni... No ve la luz del día, tú. Que va, que va, que va. Bueno, pues Tomás, muchísimas gracias. Susana, imagínate, no sé cuántas elaboraciones nos ha dicho que preparan, pero lo que está claro que justo después del puente ya empieza Tomás y todo su equipo a meterse en la cocina y de ahí pocos salen. Como yo digo, la luz del día casi que no la ven, vamos. Yo creo que va a ser buena idea ir esta tarde a la jornada de puertas abiertas de gimnasia rítmica para ir preparando el cuerpo, María José. Exacto. Al final vamos a tener que hacer un dos por uno, ya te lo digo yo. Bueno, muchísimas gracias, dale gracias también a Tomás, que bien huele todo desde aquí y es que pinta tiene ese pollo, relleno con, bueno, pues salsa caramelizada y castañas. Raúl Llamas, muy buenos días. Buenos días, Susana. Sácanos las noticias del avance informativo del horno de la telepública. Bueno, pues en el horno estamos cociendo el pleno, esa sesión plenaria de interpelaciones, ese pleno de control que comenzaba a las nueve y media de la mañana, bueno, están siendo muchos y variados los asuntos que se están abordando, por destacar uno de ellos, ese anuncio que hacía el gobierno de que está previsto que comience las obras en la antigua prisión de los Rosales a mitad del 24 para que en el verano del 25 esa antigua prisión de los Rosales pueda ya estar convertida en un centro de menores, como decimos así, se lo ha confirmado Alberto Gaitán, responsable de gobernación, a una interpelación del grupo Vox en otro orden de cosas. Hablaremos también de esa reunión que ha habido entre el Colegio de Enfermería y la FAMPA Cuatro Culturas para constituir una mesa de trabajo y reivindicar esa figura de la enfermería escolar que tanto está dando que hablar en los últimos tiempos. También se han sumado a esa mesa padres y madres con enfermos crónicos. Recordemos que es una figura que era obligatoria durante la pandemia pero que una vez finalizada la pandemia se prescindió de ellas y se está trabajando y se está luchando mucho para que se vuelva a instaurar en los centros educativos de nuestra ciudad más cosas. Anunciaros que esta tarde comenzará esa semana de la discapacidad en el campus universitario, comenzará a las media de la tarde. Se va a prolongar desde hoy hasta el día 30. También esta tarde a las 5, el consejero de Comercio, Turismo y Empleo, Nicolás Chequí, junto al presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, va a anunciar una nueva edición de los Baybonos. Como sabemos es una iniciativa destinada a dinamizar el comercio local y a incentivar las compras y recordar también que a partir del próximo lunes 4 de diciembre se podrán recoger ya las invitaciones para asistir a esas docenas de mayores, docenas de Navidad de mayores que tendrán lugar en el Parador La Muralla los días 13 y 14 de diciembre a las 9 de la noche. Como es habitual las invitaciones se podrán recogerse en el centro del mayor, como decimos eso es el lunes, a partir de las 8 de la mañana, por lo que seguramente comenzaremos a ver personas en la puerta del centro sobre las 6 y media de la mañana, Susana. Ya sabes lo que tienes que hacer. Lo sé, lo sé. Oye, bueno, el Málaga ha ganado 4-1 al Murcia de Rodríguez, ¿no? Cierto, cierto, sí. Ganó 1-4 al Murcia, la verdad que le hacía falta porque el Málaga había entrado en una dinámica un poco negativa, el Ceuta, bueno, empataba, se dejaba empatar y lo bueno es que el Ibiza le ha ganado el Castellón, segundo le ha ganado el primero, con lo cual parece que se aprieta un poquito la cosa en la cabeza. Y el Ceuta sigue ahí en la parte noble de la tabla. Muchas gracias, Raúl. A ti. Nos vamos de visita a las Murallas Reales, puede ser Ana Biazza, muy buenas. ¿Dónde estás? Pues estoy en lo más alto de las Murallas Reales, contemplando las vistas como están haciendo pues unos 70 estudiantes de ahí al lado, pero al otro lado del estrecho de Tarifa, vienen traídos por Balearia y nos acompaña precisamente el jefe de ventas Andalucía de esta compañía naviera, Pepe Guzmán, que va a ser quien nos va a explicar qué hacen aquí y por qué Balearia los ha traído. Buenos días a todos los espectadores de la televisión pública de Ceuta y para nosotros es un placer encontrarnos aquí hoy con nuestra otra comunidad de esta parte del estrecho que es la de Ceuta. Pues en definitiva vienen un grupo de unos 70 alumnos de un colegio como es el colegio del Instituto Almadraba de Tarifa, a conocer la ciudad y a ver una visión profesional de futuro como puede ser el sector marítimo. Se trata de englobar las dos cosas, una visita por un lado cultural y otra que sea como una clase práctica para estos alumnos. En el marco de un programa recién estrenado por la compañía naviera. Efectivamente, se enmarca dentro de un programa dirigido a estudiantes y con la intención de ofrecer algo más de lo habitual. O sea, que no sea solo una visita cultural, sino que englobe una visión profesional de cara a futuro a estos chicos. Muchas gracias, Pepe. Noelia Sánchez es una de las profesoras de este grupo de alumnos. ¿Qué significa, desde el punto de vista del docente, tener oportunidades o disfrutar de oportunidades como esta que ofrece Balearia? Buenos días a todos. Pues nada, darle las gracias a Balearia por esta oportunidad, darnos visibilidad. Ahí estamos en el Instituto Almadraba, en Tarifa, y para nosotros llevar al alumnado a algunas prácticas para que tengan la oportunidad de conocer cuáles son las oportunidades laborales de integrarse en la parte laboral, ellos concretamente de automoción, electromecánica y carrocería. Pues para nosotros es un placer que nos hayan dado esta oportunidad y darle muchas gracias a Balearia por traernos aquí al alumnado. A ver cómo de exitoso está resultando el programa. Nos lo va a contar Alejandro, porque está realmente recién llegado a Ceuta, esto no ha hecho más que empezar, aunque para empezar ha sido una oportunidad de montar en barco. Sí, es una gran experiencia, agradecer tanto al Instituto Almadraba por la oportunidad como a Balearia para dar la visualidad también a la automoción, que siempre está muy mal visto en general en todo lo que es el sistema estudiantil. Decir que esto es una gran oportunidad de viaje, de aprendizaje cultural y para lo que sería la práctica de nuestra formación. Eres uno de los alumnos de ese grado medio. Nos han chivado que parte de los 70 que estáis aquí ya, habéis tenido la oportunidad dentro del barco de conocer el puente de mando. No sé si ha sido tu caso, Alejandro. El puente de mando no, hemos estado lo que sería la parte exterior de proa, de popa, hemos estado visualizando la parte de los motores más o menos y la verdad que es un sistema bastante complejo que es interesante de ver. ¿Se te ha abierto esa posibilidad profesional después de esa primera experiencia? Sí, la verdad que aquí gracias también al compañero que nos ha estado informando de un poquito de los puestos que se encuentran dentro del barco y las oportunidades a salir de él y la verdad que es muy interesante la propuesta. Muchísimas gracias, que sigáis disfrutando. Pepe, veremos a más estudiantes del otro lado del estrecho en Ceuta dentro de este programa. Estamos seguros que entre todos y con la experiencia compartida en esta ocasión del Instituto Almadraba de Tarifa serán bastantes más los estudiantes que visiten la ciudad. Pues muchas gracias por atender a Radio Televisión Ceuta, que sigan disfrutando de la visita. Esta es una clase, desde luego, no al uso, una clase en la que se aprende historia, naturaleza, cultura, automoción también, traídos, como decíamos, por la compañía Balearia, 70 estudiantes recién llegados. Lo han hecho a las 11 de la mañana, han atracado en el puerto de Ceuta, pasarán aquí toda la jornada disfrutando de la ciudad y de la visita, de momento, que les está brindando los técnicos de servicios turísticos de la ciudad autónoma. Pues muchísimas gracias, Ana. Esperemos que disfruten la visita, que la repitan y, bueno, que estamos esperando también con los brazos abiertos a alumnos de otros colegios, bueno, pues cercanos de la zona de Gibraltar y alrededor del campo de Gibraltar, pero también incluso de Portugal. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos un día más en esta conexión de Ceuta, de Radio Atlusión Ceuta, con la actualidad local. Son las 11 de la mañana y 52 minutos, hasta aquí llega esta conexión y nos vamos, nos vamos con las imágenes que nos deja el pleno, el salón de plenos en esta jornada, en esta sesión plinaria, ordinaria de control de acción del gobierno que se sigue desarrollando en el Palacio Autonómico. Nos vemos mañana, como siempre, a las 10. Hasta mañana.